Un accidente en la Tula Jorobas dejaba a un muerto y una mujer lesionada. Como consecuencia del pavimento mojado y el exceso de velocidad, se registró la tarde del domingo accidente automovilístico en la carretera Tula Jorobas a la altura de la comunidad de Conejos en Atotónico de Tula. El conductor de un vehículo Dodge negro de reciente modelo perdió la vida en el lugar del percance, el hoy oxiso Everisaí, de 25 años. Era vecino de Tula de la colonia Barrio Alto y viajaba acompañado de una mujer de 22 años que por la gravedad de las lesiones fue trasladada al hospital regional.